hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo un vídeo muy especial pues hasta la fecha en que estoy grabando este vídeo se han ido filtrando varias figuras y promocionales de jurassic world dominion así que repasaremos todas esas filtraciones hasta el momento cabe mencionar que aún faltan muchas cosas por anunciarse pero iremos con lo que ya ha circulado por internet comencemos para iniciar todos sabemos que jurassic world dominion se estrena el 10 de junio de este año y no hace más de un mes se filtraron algunos posibles promocionales para cine de la nueva entrega de jurassic world en los que podemos apreciar tres tipos de palomeras el primer diseño es sobre un gilofosaurus que está muy padre la verdad el segundo diseño parece ser el giganotosaurus que aparece en el prólogo de jurassic world dominion y el tercer diseño es un t-rex con un anuncio de advertencia lo que acompañaba a estas palomeras son estas figuras de un t-rex el giganotosaurio y blue que lo más probable sean los que acompañarán a los vasos poco tiempo después se publicaron estas imágenes donde se anunciaba que serían la posible línea de mini dinosaurios para la nueva entrega de la franquicia nos sorprende que su posible empaque sea en una caja pequeña y estas piezas se ven muy bien detalladas esperemos que así sea a los pocos días siguientes smithsonian anunciaba dos increíbles productos el primero es un proyector prehistórico para que puedas colocarlo en tu habitación y disfrutar de todos tus dinosaurios favoritos el segundo producto es un set de excavación de ámbar donde podrás sentir esa sensación de descubrirlos como en la película de jurassic park pasamos a otro fantástico artículo pues la marca clementoni publicó este pantano de dinosaurios que a simple vista se ve muy espectacular y nos deja el deseo de adquirirlo claro que mencionaremos a estas bonitas piezas de la marca bandai de la línea héroes gojitsu donde nos presentaron a estos cuatro chicos el t-rex el giganotosaurus a blue y a un piroraptor sin duda alguna se ven muy increíbles y esperemos tenerlos pronto ahora sí amigos pasamos al plato fuerte de este vídeo pues también se filtraron estas fabulosas figuras de la nueva línea de legacy colección donde vemos al cosmo será tops haciendo su debut en la franquicia también está un velociraptor en tonos naranja y franjas negras y un paquicefalosaurus en colores blanco con franjas azules lo primero que notamos en estas figuras es el nuevo sistema para obtener el código de adn pues ya no estará en las patas sino en la espalda en un compartimento así mismo chicos tenemos el primer vistazo de la nueva línea de figuras básicas de 12 pulgadas donde tenemos el piroraptor que se ve muy increíble a un teranodón y al famoso atrociraptor de las fotografías publicadas por jurassic world déjenme decirles que el empaque los hace ver aún más espectaculares pero si creían que eso era todo están equivocados pues también se publicaron estas figuras de la nueva línea ferocious pack donde vemos a blue en un empaque totalmente llamativo también hacen su debut el tsungarepterus el increíble miragaya y este bello moros intrépidos de verdad amigos estas figuras se ven totalmente espectaculares los empaques nuevos los hacen ver aún mucho más imponentes y nos hacen desearlos más ustedes que opinan de estas nuevas figuras y promocionales de la película déjenmelo saber en los comentarios y bueno amigos el video está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like si no están suscritos que esperan amigos háganlo para recibir todo tipo de noticias relacionadas a los dinosaurios esperemos más confirmaciones y más figuras de jurassic world dominion el estreno está cada vez más cerca y nos emociona a todos les recuerdo amigos siganme en facebook en tiktok en mi instagram en donde estoy subiendo este tipo de noticias filtraciones unos buenos memes y videos a diario en la descripción del video les dejaré todas mis redes sociales hasta el próximo video bye 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 bye